Dígame Fidel o dígame Raúl, ¿hasta cuándo hay que soportar? Que la seguridad del Estado toque mi puerta pa' molestar Que vengan a arrestar, sino de judiciar, que me ven interrogar Un tipo que solo sabe amenazar Cuba reconoció que el barco contenía 240 toneladas métricas de armas defensivas obsoletas Para los afectados, estas pensiones representaban todo lo que poseían para sobrevivir Los cibercafés tienen su limitación en cuanto a determinados sitios web Por parte del CDR, por parte de la delegada, no hemos recibido ningún tipo de ayuda Desde la fecha, muchos afectados todavía esperan por la ayuda del gobierno Que hay una orden de las autoridades, que al que atrapen tomando imágenes, será sancionable Se prohíbe el acceso a la escuela con laptop, celulares y MP3 La falta de humanidad en el trato a los pacientes, descompensa la calificación profesional Esperemos que estas críticas sociales sirvan en la reflexión de la política económica impuesta en la actualidad Basta ya de conformismo con estos explotadores Abajo nadie implore lo que a un pueblo pertenece ¡Sí!